Mira, tengo una anécdota con un personaje importante, pero sin haberlo visto. Mi amigo José Luis García Pérez y yo nos fuimos a colaborar en una expedición con Payasos sin Fronteras. Y cuando fuimos a Sarajevo, en el autobús, porque fuimos a un autobús desde Barcelona a Sarajevo, tres días y tres noches en autobús, 80 payasos metidos en un autobús. Eso sí que es una experiencia. Pues justo cuando estábamos llegando a Sarajevo empezaron los controles. O sea, estamos hablando de que fuimos a Sarajevo un mes después de que se acabara la guerra y tampoco se había acabado del todo. Había muchísima movida. Había toque de queda en Sarajevo y yo no sé si era la frontera con Croacia o con Serbia. Hacieron un control y se montó un alto rango del ejército revisando uno por uno el pasaporte. Y cuando llegó el turno de José Luis, la foto del pasaporte de José Luis era una broma. O sea, estaba borrosa. O sea, ¿cómo se le ocurre irse a un sitio en guerra con la foto del pasaporte de Borrosa? Pero borrosa quiere decirte que es que era difícil reconocerlo. Cuando llegó el comandante, o cinco años fuera, me cogió el pasaporte de José Luis, le miraba la cara y iba al lado, los dos sentados en la silla. Pero acojonado es poco, vamos. Lo miraba, lo miraba otra vez, miraba el pasaporte y dice... ¿Sevilla? Y los dos, ¿Sevilla? ¿Sí? ¿Sevilla? 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 ¿Sí, Sevilla? ¿Por qué? Dice... Zucker, ¿no? Zucker era un jugador del Sevilla Fútbol Club. Y los dos, Zucker, sí, Zucker. Dijo, Sevilla, Fútbol Club. Y los dos, Sevilla, Fútbol Club, sí. Y los dos más béticos, o sea, él sobre todo béticos de carnet, ¿sabes? Y los dos diciendo, Sevilla, Sevilla, Zucker, sí, Zucker, Zucker. Por eso en realidad el tío cerró el pasaporte y se lo dio. Y la verdad es que estoy cometiendo un acto de traición porque es la primera vez que estoy diciendo delante de las cámaras que me dijo José Luis, más bético del mundo, un día gritó Sevilla, Sevilla. Porque claro, teníamos que salvar la vida. Si nos estás viendo Zucker, que sepas que te queremos. ¡Gracias!